Heyo, mi nombre es Carlos, me acá es D-Tron y bienvenidos a mi mundo. Bueno, quise hacer este video porque en este canal van a ver bastantes cambios. En el sentido de que al principio este canal se llamaba DN Studio y ahorita se llama Carlos D-Tron. Fue que este canal fue creado en el 2014 y su único fin, o sea, yo lo creé nada más para subir videos de dibujos. Puro contenido artístico por decirlo así. Y nada, eso es lo que quiero cambiar. Porque, o sea, la parte de los dibujos, los grafitis y todo ese mundo, por decirlo así, no es todo lo que me gusta hacer. A mí, yo digo que por lo menos mi mundo se vive en tres cosas. La parte artística, que es la que está dedicada a este canal. La otra parte, que es la parte de los entrenamientos, la parte deportiva, la parte de estar activa, hacer ejercicio y eso. Y la otra parte, que es la parte social, pues me gusta bastante hablar con la gente, me gusta bastante salir. Soy una persona bastante extrovertida y ese tipo de cosas. Entonces nada, yo voy a explicar un poco cómo ha sido más o menos mi evolución en YouTube, cómo empecé y todo esto. Para que entiendan un poco y sepan qué contenido voy a estar manejando en el canal. Y sepan si quedarse, si irse y ya bueno, eso ya es decisión de ustedes. Entonces nada, como les estaba comentando, mi mundo se vive en tres. La primera, que es la parte del dibujo. Y con eso fue que empecé en YouTube. O sea, mi primer video en YouTube lo subí en el 2012 y era simplemente recopilaciones de dibujos. Hacía mis dibujos, cuando ya tenía como diez dibujos, agarraba, le tomaba fotografías. Y nada, las subía, las montaba en el cuarga Movie Maker y les ponía una música de fondo y así las subía a YouTube. Ahorita editando el video, me di cuenta que les mentí. Mi primer canal realmente lo creé en el 2010, que fue el canal que borré. Donde estaban el video de las recopilaciones y bastantes videos de que eran los procesos, pero por fotos. O sea, una foto, una foto. Y de esos videos nada más guardé uno, que los subí en XvitronX. Y nada, los demás videos los borré junto con el canal y nada más sobrevivió ese video, que es el que van a ver ahorita. Y nada, pensé que el XvitronX era el primero, pero resulta que no. Después, me empecé, o sea, a mí desde siempre me interesó el graffiti. Entonces me empecé a grabar grafiteando, ponía esos procesos en cámara rápida, una música y nada, lo subí a YouTube. Después, en la cuestión de los grafitis, se hizo complicado porque los spray eran bastante caros. Y bueno, me tuve que pasar un poco más al dibujo clásico, pues más al papel. Entonces, lo que hacía era, me compré una webcam y grababa desde arriba los dibujos, los ponía en cámara rápida y los subía. Entonces nada, de vez en cuando también, cuando hacía un poco esto, en estos canales, porque como les comenté, mi primer canal fue creado en el 2012. Pero no es el único que tuve, o sea, yo tuve miles de canales en el transcurso de, o sea, en el periodo del primer canal hasta este. He tenido demasiados canales, en verdad. Entonces también subía como una serie de trailers que hacía, que sé, con un pana, que también baila, y también subía uno con un crew. Entonces también hacía trailers personales sobre mi entrenamiento, pero eso los hablaré un poco más adelante. Entonces nada, después de hacer esos speed draws, que son los dibujos de cámara rápida, conocí lo que vendría siendo el dibujo digital. Entonces fue cuando decidí comprarme una Wacom y meterme más en esto, y conocí los speed paints, que es prácticamente lo mismo, pero dibujar, o sea, pero en dibujos digitales. Entonces nada, a esto era lo mismo, dibujo de cámara rápida y música. Después, cuando pasó el tiempo y me estaba gustando más esto, decidí como que comentar un poco estos videos. O sea, por lo menos consejos o cosas que yo veía y que me ayudaban a dibujar, ¿sabes? Las decía como para ayudar a más gente. Entonces al principio cuando empezaba a hacer esto no me gustaba escuchar mi voz, o sea, yo grababa el audio. Y escuchar mi voz en el video no me gustaba, me parecía algo como que verga y tal, que sonaba como un idiota a sí mismo. Entonces nada, pero ya eso se me fue quitando. Y bueno, después fue que creé este canal. Este canal resubí algunos videos que ya tenía hechos, que donde daba consejos, o sea, los primeros videos de este canal no los creé en este canal, sino fueron resubidos. Y nada, después creé lo que vendría siendo el hashtag Dibujo Alta Cultura. Que básicamente es que yo dibujaba alguien, hacía una caricatura de una persona que me gustara su trabajo. Después me ponía en contacto con él y le hacía una entrevista, una entrevista pequeña, una entrevista como de 4 o 5 preguntas. Y bueno, básicamente es eso. Básicamente ese es el contenido que estaba manejando desde que empecé hasta ahorita, la parte artística, pues, y les comenté lo de los bailes. Ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte es la parte deportiva. Yo desde pequeño siempre he sido una persona que me gusta estar activo, siempre he tenido, como siempre he estado metido en cuestiones de artes marciales. Pero ya ahorita es más como que no me gusta tanto eso, sino que a veces entreno triking con el saco y con eso ya complemento eso. También me gusta la parte también de ir al gimnasio, ahorita no estoy yendo al gimnasio y ahorita voy a entrenar pura calistenia, pero también el hacer ejercicio, pues, con fines estéticos me gusta. También la parte del breaking, bailar breaking, hacer parkour, todo eso, todo ese tipo de movimientos. Y nada, pues, entonces eso lo voy a complementar, lo voy a traer en este canal de varias formas. La primera es con un programa que ya yo había creado, apenas me gradué, que se llama Dere for Champion o Dere un Campeón. Que es básicamente poner mis entrenamientos de una semana, de la semana, y nada, comentarlos. Eso lo había empezado a hacer, pero antes de que me fuera Margarita, mi hija de Margarita, después de grabación, y nada, desde que llegué, no he tenido como el chance, o sea, no he estado lo suficientemente organizado como para volverlos a subir, porque estos videos también los hago en inglés ni en español. Entonces también, ahorita, le quería agregar como más de mi día a día, o sea, no solo los entrenamientos, no hacerlo nada más enfocado a eso, sino también mi día a día, hacerlo más vlogs. Entonces son vlogs semanales que voy a estar subiendo en inglés y en español. Entonces el tema de traducir los videos me tomaba demasiado tiempo, entonces, no, por eso es que no los he subido, es algo que, o sea, no he estado lo suficientemente organizado, pero ya ahorita ya sí, fino. Entonces nada, también voy a estar subiendo unas especies de tutoriales, por decirlo así, como hacer handstand para de mano, como hacer backfield, lo cual va atrás. Y ese tipo de cosas que son relativamente básicas, relativamente sencillas, principiantes, y nada, después poco a poco también voy a estar subiendo progresiones, o sea, si entreno tal o tal, lo saco, bueno, lo voy a estar subiendo, y nada, eso. La otra parte que complementa mi vida, mi tercera parte, vendría siendo la parte como, la parte más social, que yo soy una persona demasiado extrovertida, me gusta demasiado, no sé, joder con la gente, hacer bromas, soy muy bromista. Y nada, eso, ya tengo un canal que está, o sea, que es un canal que estoy desarrollando con unos amigos, que sé hacer bromas, aunque ahorita prácticamente por el tema del país, la situación es complicado salir a la calle y hacer bromas, pero bueno, ahorita estamos buscando la manera de poder hacerlo, y nada, mientras tanto, estamos más enfocados en la parte de hacer vines en Instagram, y eso es algo que por lo menos me ayudó bastante, porque por lo menos hacer videos así, es algo que yo siempre había querido hacer, pero como que nunca me había atrevido, siempre me había dado como pena, o simplemente era como que, ah, bueno, más X, pero a mí desde pequeño, es algo que no sé, que siempre me gustó agravar las cosas, o sea, es algo que yo siempre tenía así, por lo menos, aquí van a estar viendo unos videos, de cuando pintaba mi cuarto, o sea, una vez que lo pinté hace tiempo, y la vez es la actual, o sea, como tengo un cuarto pintadorita, no sé, siempre me gustó como que grabar, pues yo siento que tengo varias cosas, o sea, me gusta transmitir las cosas con la gente, y así yo no las subo, no subo las cosas a internet, no sé, siempre como que me gustó grabar, pues. También como les estaba comentando, al principio me daba pena hablar, o sea, escuchar mi voz en los videos, ahora ya no solo mi voz, ahora también estoy apareciendo yo en los videos, y nada, o sea, eso es todo, esto es más o menos lo que voy a estar haciendo, y nada, como también ahorita tengo bastantes proyectos, ahorita no he empezado la universidad por el tema, por la situación del país, tengo bastante tiempo libre para mis entrenamientos, para grabar videos, y nada, les quiero meter bastante a esto, porque la mayoría de mis proyectos están relacionados con conectar con unas personas, conectar con personas, y yo siento que tengo mucho que transmitirlo a ustedes, mucho que mostrarles, y nada, también uno puede aprender siempre de otras personas, y me gustaría también conectar bastante con ustedes. Eso fue todo, espero que les haya gustado, espero que no los haya aburrido, es un video medio largo, pero que es un video más personal también, y nada, van a estar subiendo más, voy a estar subiendo este tipo de contenido a mi canal, espero que si les gusta este tipo de contenido se suscriban, se queden, y bueno, bárralos, coño de la madre, que ladillo. Estas son las vainas que me molestan, o sea, estoy editando, y sale un maldito error. O sea, esa vaina me atrasa burda, que ladilla, se supone, ¡ay! Se supone que me tardo una hora editando, me tardo tres por eso, pero bueno, razónne, porque van a haber muchos cambios, o sea, la primera es que van a haber muchos cambios, ¡ah! ¡Gracias!